Nos preparamos para un viaje a través de 10 años de vida y trabajo de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. Ahora nos enfocaremos sobre todo en la selva y en la ruina de las muñejas, donde para hacer fuego, por ejemplo, hemos utilizado este sistema tan antiguo como la piedra de Pedernal. Hemos disfrutado de la comodidad de este bungalow en mitad de la selva. ¿Queréis sentir el calor, la humedad y los efectos? Acompañándonos. Los contenidos de este libro presentan a esta sociedad con sus objetivos y actividades a lo largo de una década, desde 2003 a 2013. Los tres capítulos centrales recogen con profusión de información gráfica las expediciones Ciudad Real de Polo a Polo, Etapa Ártica, Ciudad Real de Polo a Polo, Etapa Antártica y la ruta de Mazariegos, 480 años de una historia entre dos pueblos que tuvo lugar en 2008 con anécdotas y advertencias con los animales más fieros de la selva, los mosquitos. El peligroso no es el cocodrilo, ni la serpiente venenosa, ni la rana que te escupe un liquidito y te cae en mucosa, que sí, que también, pero realmente el que te va a transmitir las enfermedades más mortales es el mosquito y es un animal, es un insecto que lo tienes a cientos, a miles alrededor de ti durante todo el transcurso del río, con lo cual es uno de los peligros que tenemos que evitar. Entre las páginas de este volumen van a quedar recogidos hechos tan sorprendentes como el icono de la identidad popular ciudadraleña, el pañuelo de hierbas que voló al espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional de la mano de Miguel López Alegría y de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. La presentación del libro será este jueves a las 7 y media en la Escuela de Arte.